saludos buenas bendiciones a todos los historianos del mundo señores vamos llegando a lo que se llama la casa de lungán andrés señores el brujo de la sabanita un hombre con una trayectoria amplia donde vamos a conocer un poquito de lo que es la trayectoria del brujo andrés pero aquí para que ustedes tengan una idea estamos llegando esta es la calle detrás del parque vela el brujo de la sabanita andrés muchas personas de aquí de la romana del municipio villa hermosa lo conocen porque andrés fue uno de los primeros municipios uno de los primeros municipios que tuvo que tuvo villa hermosa aquí el esos son uno de los de los vehículos de los tantos vehículos según nos cuenta andrés historia y cosas que nosotros conocemos andrés tiene madre el hombre tiene madre voy a dar la vuelta voy a dar la vuelta ahí vemos uno de los tambores de la moringa johnny saludo andrés tiene más de cuántos años más o menos chulo aquí el hombre tiene 60 años ya tiene 42 años en lo que se llama la religión nosotros vamos a dar la vuelta para poder parquear no mejor y nada vamos a conocer vamos a conocer un poco de lo que se llama la vida de andrés el brujo de la sabanita como él es conocido que saben que nosotros lo que andamos llevándole la historia las vivencias de los trabajadores tradicionales recordándole a cada uno de ustedes que el hecho que yo le haga las entrevistas a la persona no significa para que usted vaya corriendo de una vez hace trabajo con la persona nosotros lo que queremos conocer la historia llevar el autoría a ustedes para que ustedes conozcan y sepan que los espíritus existen saludo a todas las personas de europa eeuu centroamérica américa del sur asia y a todas a todos los seguidores no importa en qué parte del mundo se encuentre haití república mexicana chile china no importa dónde estén ustedes australia alemania bérgica francia no importa dónde se encuentre a italia no importa españa y no voy a seguir mencionando porque me faltaría para mencionar para seguir mencionado mire señores para que ustedes vean el brujo andrés vive cerca nunca lo vi vive cerca ya ustedes saben vamos allá hay rope señores bendiciones a todos los historiados del mundo aquí estamos con el papá el que inició esta vaina el que llevó la brujería a otro nivel lo que hay ustedes saben que mayoría de los brujos andaban a pie y llegó andré el brujo de la sabanita como le conocen con otro concepto miren ahí para que ustedes vean y eso que faltan dos vehículos todavía miren 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 todos esos vehículos de ese hombre que en breve momento el hombre va a te explicándonos y trabaja con un diablo comprado desde haití que se llama dólar que el que quiera cuarto nada más tiene que llegar aquí que el hombre tiene para yo tengo tres años atrás de entrevistas y el que venimos no te quiero tú sabes que no estoy preparado el jueves situa está preparado para ti ok para que toda información y pues tú dentro de la tarde de tiramontal ahora mismo no estaba aquí estaba para ti manito al país y entonces el jueves el jueves vamos a romper con el brujo de la sabanita ok con gracia la misericordia señores ya te sabe aquí está andré andré saluda a tu público que autor ya no aquí hable brujo de la sabanita que es villa hermosa yo sé que todos ustedes son míos yo no hago bulto hay primera vez que me estoy entrevistando aquí hay algo porque no me gusta el bolterío hay mamá así que estamos aquí estoy para ustedes con gracias a la persona que viene el presidente ok ropa y y i 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 que andré tiene algo un espíritu que no le permite vender los vehículos el hombre ha tenido más de 200 300 vehículos yo creo en lo que él lleva de vida y él no ha podido salir de él y hoy vamos a conocer el misterio vamos allá pero aquí todo este patio de él aquí el hombre es un tipo respetado de mucho tiempo con mucha sapiencia un hombre que tiene una trayectoria amplia tiene más de creo que 30 40 años en la religión yo no voy a explicar salud hermano pues puede salir puede salir en la cámara ok vamos allá ven aquí señores el hombre ha tenido toda marca todo tipo de vehículos el hombre ha tenido lamborghini mercedes ben y un sinnúmero de vehículos que su espíritu le han hecho tener y él no va a explicar por qué la razón y oiga hasta el sol de hoy él tiene su primer vehículo y él no va a explicar hoy en esta entrevista exclusiva por qué motivo los espíritus no permiten que él salga su vehículo vamos allá hay saludo buenas bendiciones a todos los historianos señores por fin logramos hacerle vamos a tener un conversado con el lungán con uno de lunganes yo diría en lo personal más caro de aquí de villahermosa uno de los más caros miren aquí se suba allí ahí están los números de contacto por para lo que las personas que quieran entre en contacto con él y nada vamos allá a conocer un poquito de la historia de andré el brujo de la sabanita que yo diría que fue uno de los primeros brujos que tuvo aquí el municipio de villahermosa vamos allá saludo hermano bendiciones guau quiero decirte que aquí se siente una presencia bonita realmente y y quiero darte la gracia también por por la oportunidad dios mío cuánto caché tiene este hombre saludo hermano cómo te sientes ay mi madre ay mi madre andré quiero darte la gracia primeramente por la oportunidad de un batey de que batey batey liguera tú eres de liguera en liguera hay gente dura siempre no tengo que venir a los duros soy yo ay que coño ay 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 andré una pregunta llegaste a estudiar ya no estudié en el sitio que no estudiaba ok pero tengo mi virtud tienes tu virtud ok 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 o sea tú naciste en haití o naciste en liguera naciste en liguera tu papá era un congo tu papá era un congo y eh ya para introducir rápidamente tu papá o tu mamá eran brujos también eh mi papá si tenía mambo tu papá se volvía a lo que quería en serio y yo lo que ya trabaja es y a mi papá le hicieron una maldad y por eso estoy en la brujería ¿qué tipo de maldad le hicieron a tu papá? lo mataron en un uyama en un uyama tú no puedes contar la historia ¿cómo fue? eh cuando me llamó a mi estaba muchachón me dice coño me envenenaron en un uyama yo ¿cómo te envenenas en un uyama? si me lo dio fulano ¿te dijo el nombre de todo? mi papá yo digo bueno yo voy por él y por eso estoy en la brujería ¿y qué edad tú tenías más o menos? yo tenía una edad tenía como 22 años 22 años cuando ya tu papá fallece y ¿tú puedes recordar alguna historia antes de nosotros introducir contigo de lo que tu papá hacía ya en el batey porque tú sabes que cuando tú eres de renombre tú siempre tienes historia fulanito hizo esto fulanito se volvía chivo tú no podías estar sitio y mi papá era presidente de Gejima ¿cómo? presidente de Gejima es un cargo fuerte y yo me metí en eso también cuando era joven ya no ya yo estoy bien ¿a qué edad tú 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 te metiste a los Gejima a los 24 años ya y tengo 60 pregunta que te hago André cuando las personas se meten a esa banda de Gejima ¿en qué consiste? eso consiste es un poder es un poder un poder grande es un poder que tú tú vuelves lo que tú quieras que no juegues por tantos años por 10, por 15 y para tu retidarte la sal tiene que hacer una aporte para tu retidarte pero yo vengo allá abajo espérate espérate oye entonces que cuando la gente se meten a Bizango a San Puel en el caso tuyo tú estabas en la banda de de Gejima de Gejima el mismo San Puel ok ¿qué función realmente hace el Gejima? en la noche vamos a decir son caminos y el que está más mal es que el que no se mete a su derecha si ellos van y ellos van tranquilos si tú te vas por tu camino sí pero si tú te pones a fatidiarlo a ellos te caminas de una nipote ya tú sabes te desaparecen no vuelven más ¿cómo? o sea que el Gejima tiene el poder de desaparecer una persona correcto y te mandan a buscar con el Gejima y tienes que irte ¿alguna historia que tú nos cuentes de algo que tú viviste en ese momento cuando tú estabas con ellos? yo lo viví con mi padre cuéntanos porque yo me viví con mi papá ok y la puerta salía solo y cuando yo miraba a los viejos ahí pero que yo también cuando él salía que no salía de la casa yo conmigo pero el viejo no está yo sé que estaba una buena esa sí antes yo me iba por abajo del piso y salía también y salía atrás de ellos atrás de ellos no iba para otro lugar ok y me decía que tú caminando y cuando venía la puerta salía solo o sea que tu papá tenía la puerta y entraba solo yo no sé con qué la veía porque tenía buenas oraciones wow y mi papá se iba a partir hoy y el ángel estaba aquí pero ¿cómo se transportaba? él tenía 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 gipeta ¿a qué ustedes le llaman gipeta? una calle fósforo ¿y es real lo de la calle fósforo? ¿cómo funciona eso? eso funciona tú te preparas una hora más o menos si se fuiste a las nueve de la noche tiene que entrar a las nueve de la noche porque no camina desde el camino de noche se dice otominuit otominuit o sea que ese famoso otominuit de la calle fósforo realmente no es un mito es una realidad es una realidad y en algún momento tu papá te llevó a bregar con eso yo lo vi cuando se subía porque el muchacho le atrevío pero a mí no me decían nada porque yo me callé con él y cuáles 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 los tipos de rituales o de de ceremonia para lograr meterse en una caja de fósforo señores miren en una caja de fósforo eso se vuelve una jipeta y pasa por la capital y tuve una jipeta que va eso pasa a todos los pueblos y tuve una jipeta que va quien lo va a parar es un aire un aire que va y eso pasa a todo el pueblo o sea que la caja de fósforo se convierte en una jipeta en traducción dominicana carro de noche vehículo de noche y en el momento que ese vehículo sale en la noche ese vehículo automáticamente lleva a la persona directamente para el de bar en algún momento no llegaste a subir en eso con tu papá oye hermano pero eso es vainadura que está hablando aquí y después yo yo era pobre y muy abajo no fui pelotero y vivo mejor que un pelotero no estudié y lo metió en mi experiencia para echar para adelante y yo por una sabanita no hago gusto que no me gusten mucho ok está bien volvemos a tu papá ya para entrar contigo en lleno cuando tu papá muere como una persona con tanto poder en la mano se deja coger con una oyama de parte de un amigo como sucedió eso la oyama lo envenenaban cuando tu la oyama es peligrosa veneno a la oyama y esa es la más bonita que tuve en el cunuco diablo fue en un cunuco porque los llamas se cruzaban y él pasó con mi papá en veneno a la oyama y cuando vean dos culebras peleando en el cunuco que era el vaca del lombia y el vaca de mi papá las dos culebras entonces mi papá murió la culebra de tu papá murió murió y yo fui a bajar al matrimonio porque yo voy allá y ese coño mi papá me llamó y yo voy a matar la culebra y bueno mi papá prendió la batalla mierda pero yo me la vengué no hay ninguno muerto todos están muertos o sea no hay un vivo no de ellos no ok entonces por qué razón fue un compadre un amigo no 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 que mi papá el culebra con mi papá hay dos formas yo con un espejo te robo todo tu fruto tú no puedes explicar cómo funciona eso eso funciona con un espejo prepara una cosa en tu cunuco y pones ese espejo allá arriba entonces tú tienes tu espejo tú no puedes robar mis frutos todas las yuca y todas esas cosas ponen para tu lado tu fruto es más bonito que los tu cunuco ok entonces mi papá era un hombre que no era muchacho mi papá siempre tenía añadirme yuca batata mi papá era full de videre y los frutos de él no se laman porque quería con los frutos de mi papá y no pudo entonces la envenenoría diablo pero no le parece que se lo pudo la sabanita que no entonces André ok ya para introducir en lleno contigo tu papá viene y te llama te dice mira mijo fulanito me envenenó el mismo me envenenó automáticamente que tiempo el duro para hacer el puto así no hubo forma de hacerle remedio que forma no hubo forma no hubo forma antes me jugaban yo estaba muchacho cuando eso me jugaban antes cuando te echaban una brujería a tres días yo estaba mal tres días no igual que ahora que tiene que coger lucha que es poco rico ok 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 entonces está bien entonces en qué momento tú decides entrar a la brujería en lleno tú te hiciste brujo estando en el bate de una vez me subió una cosa fuerte en el bate que yo salía corriendo un día lo que me subí en el bate salía corriendo y tenían que me subí a una bate a Villa y tenían que apriarme a la bate a Villa corriendo y estaban wow 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 era un diablo y la gente y mi familia tenía que correr a traer a mi papá a pia me desomate para los colegas tenían que cantar y de todo claro y qué espíritu era el fuego qué espíritu era ese espíritu agarra un riel y lo levanta diablo y qué espíritu era esa era una que abre esa y se la levanta así cuál sería ese si se puede saber wow wow o sea que el primer espíritu que te reclama a ti es wow no no el mío es fegay fegay a mí dicen andrés fegay ok 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 entonces está bien entonces en qué momento ya tú vamos a decir ya tú estás deambulando los espíritus te están subiendo en el bate en qué momento tú dices bueno ya yo voy a servir a mi serie me quedo un tiempo solo yo no quiero hablar con eso porque es una responsabilidad yo no quiero hablar con esto porque es una responsabilidad pero cogí mucha lucha para subir en Villahermosa aquí mismo un buzo natal o sea tú sales del bate y de una vez viniste para acá no no yo viajo también sí sí vamos a llegar ahí vamos a llegar ahí pero yo quiero saber cómo fueron tus inicios porque tu biografía que subía yo no quería hablar con eso y fegay se metió en mi cabeza fegay fegay un burro yo tenía burro también tú tenías un burro la primera yo empecé también un burro en el bate aquí ok aquí en Villahermosa cogí a mi burro me iba para allá tengo la casa ya Villa Progreso y después compré un caballo y de noche cogí a mi caballo cuando se trabaja cogí a mi caballo pan de la ruga que tengo allá Andrés pero pero espérate espérate cuando tú tenés el bate y dónde tú pones tu primer altar para nosotros saber aquí aquí en Villahermosa porque el brujo que no tiene casa en el brujo oh ya yo estoy entendiendo o sea que tú no querías trabajar hasta que tú no tuvieras tu solar tuyo no tengo mi casa el brujo que está bien aquí el lado no tiene poder aquí quien puede se cambia aquí nadie puede se cambia aquí porque el que vino bien se va bien el que vino mal fuera y aquí te va no te me vayas con tú mando no te puede venir que lo que es la fiesta que tú que el humo esto es el jefe de Gamboa Gamboa y Dolá Dolá ok tú llegas a Villahermosa ya tú tintala aquí de una vez o tú trabajabas en otro lugar no 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 ando corriendo para mi no nunca te salió de aquí desde que no entraría nunca me has ido y siempre estaba aquí y creo que el brujito tirando peor es que es para allí para allí es que no yo estoy aquí todo el tiempo en la mala, en la buena, aquí oye en la mala, en la buena, aquí yo soy un brujo que soy solo yo soy un brujo que estoy tirando el pelo para allá yo para allá, yo para allá, yo soy solo André, ya el dolor está hablando cosas está hablando cosas duras date un trago yo no visito brujo verdad, yo nunca te he visto en una fiesta de brujo es que no me gusta ese brujo soy yo y por qué razón, verdad, tú no visitas los brujos porque cuando tú eres un brujo y tú sabes más que ellos yo una vez me traje la noticería a la furar uno de ellos a mi fiesta, que por aquí yo no uso esa vaina aquello son brujos si no son brujos, ¿dónde está porquería? ya entrando a ese término ya porque yo creo que André es un poco el médico, las conversaciones yo en lo que yo te conozco yo veo que aquí en Villahermosa señores, los otros brujos de aquí de las romanas no se me ofertan pero en lo que yo tengo uso de razón André fue uno de los primeros brujos que yo vi que tenía vehículos caros sí ¿cómo tú logras eso André? yo logro ya tú y que se tome en cuenta que mira lo que él dijo él empezó por un burro, un caballo sí y un chapicito también un chapicito también y después compro un sanyang de esos viejos malos digo Andal Diablo un sanyang que me quedaba una patada mejoría pero yo digo cojo, yo voy a comprar un chapicito ya pasa por... hay un jofro que lo paga ya pasa por los ojos compro un chapicito ahí ru 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 pero me llevaba a mi casa está muy bien porque yo no vengo de arriba yo voy abajo corriendo lucha y ni haciendo cosas mal hechas y que engañando gente que te va a tumbar con unos cuatro para salir corriendo mentiras el único brujo que no es la justicia soy yo de la justicia es que te vas a justiciar que por aquí hagas una pesca o una mujer se lo voy a dar conmigo a mí hay que respetarme eso es lo único que puede llevar que es una pesca o una mujer sí, porque a mí hay que respetarme ya yo todavía puedo jugar pero estoy conmigo y tengo 60 no me voy a dar pelota no me voy a dar pelota André pero, ok tú empezaste con el chapicito el chapicito te daba problemas no, no, no tenía problemas se se quemó aquí también el diablo que mató eh vamos a llegar ahí también porque tú del chapic cómo tú logras cambiar del chapic cuál fue tu próximo vehículo cuando vino aquí no sabía manera yo tenía que andar lo mundo entero para llegar a mi casa porque no sabía la diversa diablo y un diablo regal me enseñó a mi hija compró una quipeta y después fui a la diversa para siempre, para siempre a mí nadie me enseñó a mi hija tampoco nadie me lo misterio los misterios los misterios fueron que te enseñaron si, si, los misterios eh en la introducción yo decía que tú tenías más de 200 vehículos a pasar por ti o me equivoco no, 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 no más más como cuánto más o menos eh yo compré 27 carros juntos uno por uno a parte de la gipeta y los motores entonces pues yo no voy a subir cada antes de ir cogiendo me gusta la gipeta me gusta la gipeta porque la gipeta son más alta para la finca para la finca sí para coger paso monte sí es impreta pero yo compré como como 27 carros a comprados y mucho yo se pierde mucho solo los regalos mucho que yo 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 escucha victoria eh tú tienes otro solar donde tú tienes mucho vehículo acumulado a que viene eso es por un espíritu eso es por un espíritu o yo compro el poder tú no tú no puedes hay un motor que mandó ahí afuera de lo que mandó hay un chapea que hay una un brío que mandó allí y tú me tenés de nuevo ahí o sea eh me gustaría que tú le explicara a las personas por qué el espíritu que tú tienes ese contrato no permite que tú venda las cosas no porque cuando un vehículo se paga por qué razón te lo vende que está pago pero cuando cuando el vehículo no está pago usted tiene que tirar mucho peo para pagar el vehículo y ese ve muy feo quitar un vehículo un brujo sí se ve feo sí se ve feo se ve feo se ve feo se ve feo yo le pongo tres mil pesos a la capital yo te vi como un joven una chiquita sí tú tenía una joven yo la vendí por eso no gastaba tanta gasolina ok o sea lo que las personas cuentan que los vehículos que tú tienes no lo puede vender eso es falso no lo puede vender porque se lo compra en los ministerios yo soy empleado de los ministerios ok y toda la casa que tengo en los ministerios como cuántas casas tiene andré no tengo una dos tres cuatro una cosita así como algunas siete cinco seis como diez como diez casas todo eso te lo han dado a los espíritus y quién es mi trabajo es lo que yo hago en la comandante mi casa es un departamento yo digo como yo lo digo aquí no 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 yo te claro andré eh yo recuerdo cuando niño nosotros pasábamos por aquí porque para los que no lo saben señores yo soy prácticamente nacido y criado en Villahermosa tú querías algo de aquí no ok yo soy prácticamente nacido y criado en Villahermosa y André fue uno de los primeros brujos que yo conocí André eh Santa Marta Santa Marta no existía no en el tiempo que tú llegabas existía ahora no sé cuál es ahora murió no está viva se convirtió ahora murió ahora pegue ese día eh mellizos que es uno que toca tambú en ese día mellizos mellizos ¿cuál mellizos es eso? un mellizos que toca tambú había por eso entonces eso es una gente si realmente que andaban aquí pregunta en qué año tú llegaste aquí yo fui de los primeros en el ochenta y cuatro por ahí fundador yo soy lo más viejo como ochenta y cuatro ochenta y cinco ochenta y seis yo soy lo más viejo aquí bueno vamos 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 a calcular ochenta y seis andrés como si tú los espíritus te estaban dando resultados verdad tú yo recuerdo que tú tenía un panal de avipa porque aquí aquí me entrevistó por la mañana la próxima esta cosa iba a poner a un montón que por aquí me entrevistó y la consulte bien vine a un cambio de la capital para meterte preso no sé no sé y toda la avipa estaba ahí y esta gente ya de son no que me mandaba un camino entonces yo sacudí toda la avipa y con la avipa comienzo a picar cogí mi camino y me fui para Haití te fuiste para Haití? sí ahí mismo yo parado ahí vine de la capital y no sé si era para matar porque yo que con ellos unos palitos buenos en esos tiempos sí en ese tiempo yo aquí era los brujos que manejaba cuatro y yo y con Macu sí y mandaba un camino a la capital porque yo no sé si era para matarme por ahí entonces me sacudí la avipa que di tres planos para la avipa para todos ser engañados comenzaron a pintar a pescar esos oficiales que vinieron ahí y así mismo salí por ahí el carro me quedó desde ahí me fui entre con los mil y haití y han de generar con su edra le expliqué el caso sí dice que ningún policía puede venir a buscar un test de la capital esa derecha hay que venir a pasar por mi oficina con el calote correctamente y ese bueno entonces ahí lo hicimos compadre y de ahí pues ya suelo la sabanita hasta la fecha el brujo es la sabanita y cortando un poco la historia espiritual pero tú llegaste a te enganchaste la policía como por por qué te engancharon qué pasó tú sabes que en la carretera por un poder y cuando tu maneja este listo comienza una cantidad de la vida porque tienes tu carne y aquí también y aquí también yo trabajo aquí también andré nicolás ese es de qué recurso humano es de cualquiera por ahí pero todo eso yo tengo verdad porque tú no perteneces a la derecha humana excelente mano o sea que por un poder andré aparte de la vida espiritual también tú me gusta hacer un poder yo soy brujo yo soy brujo y yo hago tu autoridad real 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 y lo que yo me polí polí bien andré eh volviendo a atrás eh quiero hacerte una pregunta si tú eh no puedes contestar tú dices no yo no te voy a contestar eso y si tú entiendes que debe darme una explicación tú no la das andré la pregunta que te iba a decir eh si tú no puedes contestar tú dices no 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 vamos a hablar de eso han habido rumores eh de las personas de aquí de los municipios de Villahermosa sobre unos accidentes épicos que pasan en tus familiares y ellos se lo achacan a los espíritus que tú tienes que tú puedes decir sobre eso mis hijos son las cosas que Dios me dio y yo amo mucho mis hijos y soy muy padre ahora si mis hijos cogieron esta ruta la cogieron ellos yo fumo tabaco bebo con los misterios bebo rum y nunca me pasó nada para mis hijos morirme yo mis hijos no si yo cogieron otra ruta la cogieron ellos la ruta que yo cojo es tabaco como que se yo que y ya no es serio mis hijos no lo meto en juego mis hijos es una cosa más linda ellos exacto ellos yo recuerdo tengo todas las gispetas que están ahí si son mías si mis hijos estuvieran ahí las tuvieran exacto son mis hijos a quien se la doy quien la corro un solo hijo que tengo en mi casa papi dame tu gispeta tenga algo que te la has visto un hijo mío si anda en tu vehículo entonces a quien se lo va a dar o sea que eso esos rumores que la gente dicen por ejemplo cuantos muertos se puede decir dos uno tuvo un accidente con el central romana no fue si y el otro se ahorcó por una mujer se ahorcó por una mujer si ok dicen que en que fecha se ahorcó el primero se cogieron de un casi en un año en un solo año fue los dos fue un golpe duro para ti Andrés para mí pero tengo que resolverlo porque yo no ese juego no y y cómo tú te sentías no llega no llegó a tu oído en algún momento la crítica de la persona la crítica llegó porque yo también yo soy de ahí porque yo no monto mis hijos mis hijos todo lo que yo tengo no yo amo mucho mis hijos y nadie sabe que yo voy a meter mis hijos compromiso por esto y si yo tengo algo así yo luchando sin mis hijos criando mis hijos porque yo no meto mis hijos en juego Amén ni los muchachos que quiero del barrio ni ninguno nadie lo meto en juego y aquí viene personas de trabajo suyo y yo digo aquí viene gente que vende a su papá vende a su mamá digo tú no tienes dinero mi hija porque tú no me da tu coja antes yo se lo pongo difícil para que no lo haga porque no lo haga tú me entiendes bien sí y dentro de la gloria yo soy serio Amén yo no me voy a un chiquito para comerlo Amén y mis hijos son sagrados también escuché tú sabes que yo tené tanto tiempo aquí dijeron también como que un espíritu se llevó a tu hermano eso es falso también eh a quien a un hermanito que tú tenías como trabajando aquí contigo no eso no tiene no se lo mató si habla la gente hermano increíble se lo mató el romo porque no comía el robo lo mató el robo lo mató porque viene viviendo román de las romanas y era más viejo que yo y ese era mucho fe ah, él era más viejo que tú claro el más viejo de mi mamá como le decía Julián Julián no tenía un apodónimo teniente Benoit teniente Benoit señores ya ustedes escucharon sobre ese tema un poco doloroso el otro hermano mío lo mataron un cartuchazo y tú no una galleta un hombre a un congo porque no conozco congo porque en realidad todo hay que no se parecen que puede hacer y va a visitar y no también está mi mamá no así no ok bueno ya ustedes escucharon ese tema familiar que era bueno aclararlo al público porque todo todo vive aquí muchos años y ahora que descubrir que descubrimos que andré una bella persona y yo soy yo soy yo y cuatro de mi casa y dos que tengo andré excusa que te pregunte cuánta mujer ha tenido andré la mujer no se tiene yo tengo 30 años con la mujer tú lo sabes 30 años ustedes tienen un poco claro cuando tú llegas a estar pequeño con los hijos allá abajo yo tengo una casa por ahí sí pero la casa donde viven ellos es tuya también y sí ok andré se salió de la patada y se va a dar la patada y pasan los sombreros andré volvemos al tema espiritual en qué momento tú decides ir a comprar tu primer espíritu haití y cuéntanos la trayectoria como cuéntanos que cómo fue que tú tú y y y y y trabajando tres meses conmigo aquí ella era sin teta tú dices no la bruja ok de la sola teta de la sola teta tiene una sola teta que tiene una sola teta y como nació así sí me dice te va a quedar aquí tú vas a trabajar aquí pues a la casa de tu papá este lo que yo quiero no puedo un solo vehículo un tampoco de una sola mujer no puedo un solo vehículo uno de tres para allá y no puedo una sola mujer tú estaba a pie aquí todavía no tiene caso y tu vida ok no podía nada ok y vio no a nuestro eso como tú lo quieres por vida y buscar pero en esta semana sí hay un 10 la banda no me gusta a broma frente a broma a mí se me sobra de todo y cuando yo me ponga a tocar bien en todo el mundo porque yo lo boto a ustedes si yo lo boto si yo lo boto si yo me voy ya y es así pero ya me dio cosas buenas me dio cosas mal pero ya me tía te dio cosas buenas y cosas malas no me dio cosas buenas me dio cosas malas cuando tú llegas durante los tres meses trabajando allá si si que 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 tipo de trabajo tu hacía yo el Jan Bucán el Jan Bucán se reprende todo y a este ya es el que aprende y a esto a esto a esto y me dice como decena esta de tu mamá y ya si ha quemado treveses a qué viene en eso que el altar se te quema cuando se quema espacios milionarios y ahora se fue con todo andrés cuando al tal se te han quemado ya no no te son pero tú como nunca cuando se te va a quemar al altar no hay un aviso no hay no hay una vaina te dicen mira fulano tú estás haciendo esto mal de total vino y pasó porque muy bien y tenga los te trae lo cual tú o sea este lo que más te dice por ejemplo no quiere nada de eso el pueblo quema y una pregunta el dinero se te aparece como como todo para nosotros aprender andré el dinero y si que una experta digo entre tres meses de una disputa te dan lo cual todo la que ellos son ellos sí andré y como tú lo grande que tú pone por día es para un vehículo diferente ya que ya trabajó mucho señor que se sepa andré se puede decir de la señora andré uno de los brujos que yo llegué a ver al bajo yo llegué a verlo con una voz ilegal tú tienes un espíritu que te pones hoy es como por qué y tengo para ver porque se está dando andrés cuenta la historia de una vez que yo creo que fue por una mujer o no recuerdo por qué fue tú tuviste un problema con pana y por un motivo la policía te paró y te iban a hacer una riqueza y no te vieron dentro del carro como fue eso había mala fe y yo tengo la oración y cuando fue y yo te estoy diciendo que yo te conozco desde hace mucho andrés yo yo soy yo soy seguidor tuyo un muchachito nacido y creado aquí y busque y busque andré y andré no me parecen y y qué pasó al otro día con fin no bien y qué pasó cuando s ok andré otra pregunta que te hago de sobre la no de dólar como cómo funciones de espíritu podemos verlo No, tú tienes que, digo, el día de ahorita dolar, porque ahí es el elemento que se hace. Ok, ok, ok. Amorazo. Eh, 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 y, según Max, es un hombre que da la paga. Ok, ¿y qué tipo de trabajo la persona puede venir a buscar donde dolar? Eh, es un ser medio prepotente. Ahí no se mete nadie cuando sube. Eh, hay un ser haitiano también que trabaja ahí. ¿Cómo es? Eh, es decir, Moveset. Moveset. Es una cuanta cosa que tiene que tener un haitiano y puede traducir a la gente. Para que le traducir a la gente. Eh, y tú, tú puedes decirnos qué tipo de trabajo, aparte de ser prepotente, dolar, qué tipo de trabajo él hace. Por ejemplo, la persona que esté interesado en contactarte, ¿qué tipo de trabajo puede encontrar aquí donde dolar? Eh, es un hombre que mueve el dinero. Hay trabajos con tu gente de fuera. Y... Él se mueve bien. O sea, todo tipo de trabajo, lo que tú quieras. ¿Lo consiguen con dolar? Con dolar, sí. Y tú trabajas con ser comprado y ser la FUIC, ¿verdad? Con usted con todo. Eh, con los seres la FUIC, ¿qué podemos encontrar? La FUIC. Hay dinero y... Y he comprado también. Ok. Por otro lado hay dinero. Ok. Por ejemplo, eh... ¿En qué tiempo más o menos le resuelve el dólar a las personas? No se acaliente para... Se acaliente. De noche nada más, para trabajar con dolar. Se acaliente. Ok. De esta hora para allá. Hasta la... El amanece. ¿Trabajamos? Sí, porque no es de aquí. Está en Haití ahora mismo. Ok. Y, por ejemplo, en tu caso, eh, para tú traer un espíritu comprado, ¿cómo funciona? ¿Cómo se trae un espíritu comprado de Haití? En la que se compraba. Ah, por la cita está muy avanzada. Los grupos buenos están muertos en Haití. No hay grupos buenos. ¿Tú vas a Haití todavía? Sí, yo voy. Porque hay mucho más que estés. ¿Mucho más que estés? Mandaoso. Yo fui y... Yo fui y... Y... Yo fui unidos militares y a todos. Yo fui unidos militares, entonces... Fui y pasé. Yo cuando volví para allá con mi primo, se me ha educado. Porque tiene más cuantos que yo. Ok, ok. Yo también he montado. Ok. ¿Y en algún momento no te han engañado aquí en Haití? A mí todavía no me engañan. O sea, no han tratado la pregunta. No, no han tratado porque yo voy a la tía mía. La tía mía es bruja. La tía mía es sin final. La mía es de la solateta. Ahí es que yo voy. O sea, que lo tuyo es de familia. Ella es de bruja. Tú eres brujo. No, yo pago mi dinero también. Ok. Ahí el día no tiene familia. Y aún te va a colgar, te va a colgar. Ok. Andrés, ¿tú tienes alguna historia dura que tú nos cuentes que te haya sucedido en la brujería? O cosas que tú hayas hecho. Bueno. Todavía. En 60 años que tengo trabajando esto. Desde joven. Ya soy un viejo en esto. Todos los brujos fallan. Sí. Todos fallan. Todos fallan. Pero hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora yo estoy bien. Hasta ahora tú estás ready. Estoy ready. Cuando los brujos fallan, tú hablas de la República. Hablas de la República. Me tocó alto. Sí. Me tocó esto. Me tocó todavía y yo no tocó a nadie. Yo no he escuchado historias malas de ti realmente. Es que no lo he estudiado. ¿Cuántos años tú tienes en esto? Yo tengo, bueno, cuando mi papá murió. Yo tenía, mi papá tenía unos 23 años, unos 4 años. O sea, un cálculo loco. Tú tienes 40 y... No, yo tengo 60 años. No, no. De edad tú tienes 60 años. Pero trabajando aún así unos 39, 40 años. 40 años. 42 años. Vamos a decir. Por ahí trabajando. Y tú tienes 60 pelados. Pelados. Lo cumplí el otro día. Trabajando esto. Y tranquilo ahí. El trabajo más difícil que Andrés se podía encontrar. El trabajo más difícil fue que me mandaba un cálculo que se pagó. Ajá, murió una muchacha allá. Y uno, no, vamos a buscar a Grebro la sabanita. Sí. Y cuando llego allá, la muchacha te había metido en una caja de muertos. Oye. Y la gente compra el robo, compra el todo. Todo está ahí. Un tabaco. A ver, ¿cómo paro ser muerto? Estaba muerto allá. Estaba muerto. Se llama Ramón Amarte. Pero tengo... Todo eso tengo historia todavía. Y está todo el mundo ahí. Rebollado. Vamos a ver si este robo va a parar. Para allá, juega el fútbol. Por aquí tienes un puestazo. ¿Qué va? Paso para allá que va. Y cuando bajó sería un 20. Dice que... Yo lo voy a pagar. Va a durar cinco días. Digo el diablo a mí. Sí. Y moví mis cosas. Mi vida, mi vida, me voy a pagar una sopa. Haga esto. Y prepara la sopa. Y este mundo mirando a veces lo va a pagar Ramón Amarte. Y le llamas Ramón Amarte. No tengo aquí todavía. Ay, madre. Que vino de Zamatí. Pero uno cuando me lo meto a Martí. Y... Tú sabes, ¿cómo estás así? Sí. Y el primo también lo hubo unos cuatro. Ya el primo dijo, no te voy a curar. Porque se me dio una perra cuando era muy grande. Me pusieron a picar el circo de acaña. Sí. Por 25 pesos que se tiene. Se engañó. Sí. Pero yo te lo uso yo. Te lo he hecho aquí. No, no. Te tengo que a tu cuarto para ir curar a usted. ¿Y qué pasó con la muerta ahí? La muerta de la pared. La pared, comió su sopa, se sentó y dijo, guarda en la caja. Ah, pero estaba en caja y de todo. Estaba en la caja ya que iba a enterarla. Esa la podía ir. Ramón Amarte. Wow. Que son de los Martes y allá. Otra historia que tú recuerdes, que tú no puedes contar. Cuéntanos, cuéntanos una cuanta de aquí, de allá. ¿Y tú llegaste a viajar también? Sí. ¿Cómo tú te vas de aquí? ¿En qué país tú viajaste? Guadalupe. Antigua. Puertoola. ¿Qué tiempo hiciste por ahí? Un año por allá. ¿Y llegaste a trabajar también? Oh, oh. Ese es mi trabajo. ¿Dónde que año llegué? Ese es mi trabajo. ¿Dónde estás con un santo? Con un santo. Mi trabajo. Sí. Cuando llegué allá no tenía nadie, fui a aplicar caña. ¿Allá afuera? Ecuador, lo que sí, que es caña. No se van a aplicar. No cambié el puerto donde yo... Ubicarte. Sí. Había una mujer ahí. Y tortólatos. Y un pueblo, digo, sí. Hay un tipo de... Ya comer, lo que estaba allá. Usted sabe así, hombre. Digo, por... ¿La vida? ¿Te conoció? Sí. Y yo para tu casa, lo estoy en el pan. Me pasé de ahí. Me casé allá. Yo tengo una casa allá. Y la mujer se mató. No tenía ahí, no tenía nadie aquí en la casa. ¿Es tuya? Sí. Sí. ¿Y cuál fue tu primer trabajo que tú recuerdes? ¿Qué yo hice? Sí, porque tú estás picando caña. Fíjate cada año allá. Entonces ahí... Entonces ahí... Hay una hoja de marquín. Que tenían un... Fue hacer un trabajo allá. Me prepararon un mucán con toda la espina de valla honda. Están ahí. Están ahí. Es como una entrega de valla. Pero yo ahora yo. Yo creo que yo cambio mi hijo acá. Y hay un brujo de ahí que se escupe cubre. Algo cambió a mí. Le puse mi ropa. Le puse mi coce. Y ahí se ve un tiroteo ahí. Y la vaina que están haciendo el prillete. Están haciendo un tiroteo ahí que uno se le huye. ¿Un tiroteo en un prillete? Claro. Un jamaquino con blanco. Ay, mi madre. El blanco es que sabe de los prillete. Para que la gente sepa, los blancos. Sí. Los prillete. Ahí se ve un tiroteo ahí que uno se le huye. Entonces que andaba como dice en frente. Entonces primero se camina por allá. Entonces el freno de arroz. El freno de arroz. El freno de arroz. Se llevó su maletín. Llegó su maletín. Entonces que en el blanco. Tú. Y tienes que partirlo conmigo. Y ya. O sea, partí en mitad a mitad. No, mi Dios. No, respetame. Me dijo chévere. Ok. Y entonces en eso. Que estaba ahí era yo. Sí. Y cuando se le huye. No tocaba en el maletín. Era yo. Porque ya estamos como YouTube ahí. Sí. Porque se lo tiró el freno. Yo soy allá. Pan y bobo. Exacto. ¿Y a qué vino ese lío? Por, 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 por. Ese vino por. En conveniencia. En plan. Por otro. Y el otro por otro. Tú sabes que en plan. No quiero saber su alma. Quiero un proyecto. Y en plan. El primer porcentaje tenía el dinero. Ok. Andrés. Volviendo al tema de aquí. Ya tú decides venir de nuevo para acá. Para el programa de acá. Sí, yo vine. Y qué cambió. ¿Qué fue de diferente cuando tú vienes de allá? ¿Qué hiciste? No. Preparar mi casa. Preparar mi casa. Y tacón para comprar pan de solares. Y comprar pan de casita. Tú sabes. Ok. O sea que tú no perdiste tu dinero. Dice como mucho. No, no, no. Pero mi dinero está invertido. Tu dinero está invertido. Tú eres un hombre que es inteligente en esa parte. Y tranquilo aquí. Y tranquilo ahí que. No solo discoteca, también tengo una calle. Porque yo soy. Me da lo compito. Que cualquier cosa las personas tienen como encontrarte. Que es lo muy importante. Las personas tienen como encontrarte. Es que tienes que ir al parque y llegamos a casa. Ok. Ajá. Ok. Y entonces ya ahí la empresa y la cosa. Ya tú tienes todo tu casa. Alquiler. Y otra historia que tú nos cuentas. Ya para nosotros culminar. Va muy bien. Cuéntame. Yo fui a llevar a una persona de cementerio. Es un trabajo. Sí. Le dije. Tienes problemas con barro. A mí sí. No tengo problemas con barro. Pero fue conmigo. Y cuando llega el barro de cementerio se desaparece. ¿Quién se desapareció? Le fui a llevar. ¿Y qué pasó ahí? Se desapareció. Pues tiene por una por un vinagó. Una niña. Yo era presidente vinagó. Y yo fui a quitar a esa gente. Y tú tienes algo que te habla a ti. Sí. Ok. Ok. Y yo la voy a llamar a un jefe. De visando. De visando. A la persona que se lleva. Sí. O sea, en el mismo cementerio la persona se desapareció ahí mismo. Tú hiciste tu cosa, tu ceremonia y tu vaina. Y llamé al presidente. Y me dijeron que me dijeron para atrás. Yo como te van a un preso. Y yo llamo a un jefe. Y cuando se llevan una gente de esas, ¿qué pasa con ellos? ¿Para dónde se lo llevan? No vuelve más. No vuelve más. Eso. Se lo comen. Hacen un desperdicio con eso. ¿Se lo comen? Tú sabes, padre. Y no hay producto actualmente. Se vuelven animales, se ponen un par. Y actúas lo comen. Sí. ¿Y qué pasó con el tipo? Se lo devuelven. No me lo volvieron. Y resolví. ¿Podéis resolver? En el informe. Se me fue la mente. Wow. Lo vi loco no se palestaba. Pues me llevó a unos cinco personas. Así para allá. Ay, mi madre. Y la fecha de hoy que yo soy su papá. Y soy el Padre y no resucitó. Gracias a la misericordia. Y yo le salvé la campana. No, se la salvaste. Le devolviste la vida. Le devolviste la vida. Le gustan bien. A que usted viene a matar. Tú me costas nada aquí. No, no. No. André, y una cosa. ¿Qué diferencia hay tú ser presidente de Mizango? ¿En qué consiste eso? Presidente de Mizango tiene un poder. Es una fuerza. Es una fuerza que no detiene nadie. Ok. ¿Hay algo que me llama la atención? Hay brujo. Ajá. Brujo. Marfete. Mandaoso. El brujo. El brujo. El brujo. El brujo. Y usan a un solo pantalón. Porque yo no te coba. No, no, no. Tú tienes una herminencia de hombre. No, que me gusta caminar así. Todo el tiempo anda así calado. Yo camina así. Tranquilo. Y ya no hay un motorcito. A veces tú andas en tu motor también. Hay también motorcito. Yo no hago un motorcito. Yo no hago un motorcito. El 817. El 817. Yo hago lo que me dé mi mantita. Sí. Con respeto. Sí. Y respetar al público. El pez a tu mudar. Yo lo hago. Pero quiero una entrevista. Que tú venga el jueves. Ok. Pues yo voy a ponerme. Bueno. Coloca cabello. Señores. Muchas gracias. Andrés. Quiero darte las gracias. Por la oportunidad que tú me cedes. Poder hacer ese conversado. Y conocer un poquito de ti. Que yo sé que tú tienes muchas historias que contar. Hay más. Así mismo. Pero me cogiste. Ya por último. Cuéntanos la última ya para nosotros. Y no. Algo. Algún tipo de cosas que tú hayas hecho. No te voy a dar última. Que la gente me tiene mucha envidia. Y habla mucho de mí. Pero no le parque. Oye bien. Bomberos y bomberos. No se pisan las mangueras. Un saludo a los brujos. ¿Tú has tenido problemas con brujos? Quiero. Con ningún brujo. Yo lo amo a todito. Como ve yo me llamo a ver. No tengo problemas con ningún brujo. Santa Marta es mi hermana y mi amiga. La guelta. Con gracia a la misericordia. Esa es mi hermana. No. Esa es mi hermana. Esa sabe que sí. Amén. Amén. Ella sabe yo trabajo con el charco de la sangre. Charco de la sangre. Y mi hermana te mando muchos saludos hermanas. Que no le pare a nada. Y a todos los demás brujos. Yo trabajo con Santa Marta es mi hermana. Amén. Mi hermano trabajo en el Santa Marta. ¿Cuál de ellos? El que mataron allí. ¿Cómo se llamaba? Paco Viaj. Ok. El primer mayor de Santa Marta era mi hermana. Eje. El modeto. Modeto. ¿Y Santa Marta era tu hermano? Sí. Blancho. ¿El mayor? Sí. Ese era mi hermano. Ese es el hermano. El hermano, el hermano de sangre que lo mataron. ¿Y qué le pasó a ese Andrés? No, que le dio una pregunta a un hombre. Están cogiendo a mi mujer y lo que lo mataron. Oh, es el mismo que tú estabas contando ahorita. Hay algo que me llama la atención. Es que yo, que tú, trabajas con muchos peluches. ¿Tiene algún significado eso? Esos tienen peluches. Esos traen esos peluches. Pero eso después, más después te lo voy a decir. No, no, no. Corto, corto. Si se puede explicar. ¿Qué significado tienen todos esos peluches? Es que ellos los traen. ¿Las personas? Sí. Ok, ok. Bueno, señores, muchas gracias, Andrés, por tu tiempo. Muchas gracias, bendiciones. Y nada, señores, no vamos a poder entrar a la otra habitación. Porque él no tiene permiso. Ahí está la habitación. Se la voy a enseñar de lejos. Pero él no tiene permisión todavía de darle la luz para mostrarle a ustedes lo que hay ahí. Vamos a esperar una segunda entrega. Donde él, un ganador, Andrés, nos dé la oportunidad de poder entrar y conocer un poco más de él. Andrés, mi hermano, muchas gracias, bendiciones por tu tiempo. Gracias por tu poder. Danos la oportunidad. Señores, miren aquí. No vayamos otra para allá porque hay una cuanta gente que están esperando ahí para trabajar. Miren aquí el hombre. Andrés, todos esos vehículos, todos esos vehículos y más lo que faltan son de él. Él tiene motor, tiene carro, tiene jipeta, tiene pasola, tiene de todo, señores. Miren aquí, el brujo de la sabanita, Andrés. Gracias a cada uno de ustedes. Ustedes saben que nosotros lo que andamos buscando y conociendo de la cultura y yo entiendo que esta persona, este servidor, este un ganador, no podíamos dejar de entrevistarlo. Alunga, Andrés, miren aquí. No sé si de aquí ustedes van a ver un poquito de las personas que están ahí. Andrés, ¿algo más que tú no quieras decir? ¿Quieres decirnos algo más? Ajá. Quiero que todos echen para adelante. Yo no te encuentro de los brujos. Bomberos y bomberos, no se pisen las mangueras. Y quiero que todos los brujos tengan la felicidad porque yo también soy brujo. Amén. Así que llamamos todos los brujos porque yo también soy brujo. Amén. Y bomberos y bomberos no se pisen las mangueras. Yo no hablo de brujo. Eso es así. Andrés, una pregunta. ¿Aquí fue que se te quemaron los brujos? Aquí, aquí. Están, están. La chupeta ahí. ¿Cuatro veces se te quemó ahí? Cuatro veces, pero no le pare. Ay, mi madre. Y voy para allá. Voy para allá porque yo tengo una fiesta. Tramaba ahora una fiesta. Ok. Y mi amiga Santa Marta tiene que venir porque ella es mi amiga y mi hermana. Amén. Y una pregunta. ¿Y se te ha quemado vehículo también? ¿Te han quemado vehículo? Como una camioneta grande. Me ha gustado un millón. Una por 150 de la grande. ¿El espíritu lo quemó? Lo quemó el espíritu. Wow. Porque tenemos una rune por ahí. Ay, coño. Bien bonita. Está bien. Bueno, mi hermano, una vez más. Muchas gracias por todo. Pero eso es doblante mío. Así es, así es. Bueno, ya ustedes escucharon, señores. Igualmente. Gracias, mi hermano. Bendiciones. Nos despedimos con el hongán Andrés. Ay, mamá. Rope. Señores, gracias por todo. Gracias, la guatoriana. Ay. 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 Ay.